Agradezco a la senadora Antárez Vázquez a la Torre, que ya vi que entró al sistema, que llegue a la cita sin censura. Aguánteme, ya voy con usted, senadora. Maestro Jairo Calixto Albarrán, ahora es Damián Cepeda, el senador del PAN, el que, por cierto, se destapó para buscar la presidencia en el 2024, perdónenme por reírme, ternurita, dice que la alianza no funciona, que la alternativa del PAN para 2024 no es el PRI, sino considerar a Movimiento Ciudadano, tómala. Y el PRI, que se ha estado desmoronando por culpa de la alianza y el PRD, que está a punto de desaparecer. El senador panista Damián Cepeda planteó que el PAN debe analizar si continúa en su alianza con el PRI luego de la derrota electoral del pasado fin de semana y considerar, en cambio, unir fuerzas con Movimiento Ciudadano. Y cito, en todo caso, deberíamos evaluar una suma que el eje sea PAN y Movimiento Ciudadano, que creo podemos tener un planteamiento más de cambio, que genere esperanza y que sume fuerzas. Yo no creo en esa alianza PAN-PRI. Voy a seguir impulsando la idea de que son polos distintos, distintos, dice Damián Cepeda. Y por su parte, Gustavo Madero, el exlíder del PAN, urge a una autocrítica. Va por México. Debe aceptar su debacle electoral para encarar 2024, dice Gustavo Madero. No han de ser días muy buenos que digamos para ser el señor X, mi querido Jairo Calixto. Sí, mi querido maestro. Es que, ¿sabes qué está ocurriendo? Que no están viendo hacia el lado correcto. Al que deben de correr es a Claudio. Claudio ya demostró que es un pésimo líder, que es un personaje oscuro, siniestro, medroso, que no va a aportar absolutamente nada, que solamente hace retuits en vez de tweets, o sea que no tiene un pensamiento propio, y que se alió con lo peor de lo peor, y por supuesto el resultado no podía ser peor. Él mismo es de lo peor. O sea que deberían de quitarse encima a Claudio, y también a Dante Delgado. Dante Delgado está vendiendo humo. Se está vendiendo como la señorita México, y la verdad no lo es. Estaba viendo los resultados de las elecciones, y si hubiera estado bonito ciudadano dentro de esa alianza, no hubiera aportado prácticamente nada, no hubiera cambiado en nada las elecciones de este domingo. Los resultados hubieran sido exactamente los mismos. Entonces, esta onda de que todos vamos como dentro ciudadano, pues es simple y llanamente un sueño guajiro. O sea, Dante Delgado es un vendedor de tiempos compartidos en Acapulco, cuando mucho, y lo que te ofrece evidentemente es nada. No es nada. Lo que hemos visto incluso los personajes que han cumbrado, pensemos en Alfaro, pensemos en Samuel García, pensemos en el distinguido Colosio Junior, pues eso también son invenciones, son títeres, son clowns ahí, payasos de medio pelo, que no aportan prácticamente nada. En realidad lo que necesita la oposición es un exorcismo, un exorcismo total. Yo digo que vayan, yo iría, mira, con un montón de pipas con agua bendita, combinadas con gasolina, las echaba al edificio del PAN, al edificio del PRI, al edificio del PRD, y yo creo que también al dedote delgado, y prendernos todos, y que sea una gran llamarada. Y a lo mejor así sacan los demonios que traen ahí, porque de allá afuera no hay manera, porque en realidad no tienen un plan. Su plan es volver a atracar. Está bien, es una mala idea, pero por lo menos que... Mira cómo hacerlo. Por lo menos que intenten ir a Catemaco con algún brujo, mi querido Cairo Calixto. Yo ya con... Si irás brujo mayor, pues ya no está entre nosotros, pero ahí al mercado de Sonora, hay que les hagan una limpia, pero acá, perra, porque no se ve, no se ve pa' dónde, pobrecito. Mi querido Víctor Aramburu, ¿cómo ves a estos que, pues parece que entienden que fue una de Bacle lo del fin de semana, y unos ya no piden alianza con el PRI, sino con Movimiento Ciudadano? Válgame Dios. Me la ganaste la de Catemaco, yo también la iba a proponer. Pues es que no les queda de otra. O sea, el PRI tiene muy mala imagen. No estoy diciendo que Movimiento Ciudadano tenga precisamente una buena imagen, y mucho menos ahorita con la falta de agua que hay en Nuevo León, y luego ve uno ahí a la primera dama, a Mariana Rodríguez, prescindiendo a Salver Cota llena, mientras su esposo anda ahí cargando, diez disques cargando, cubetas de agua con el resto de la gente. Y lo mismo vemos con Alfaro. O sea, sí, efectivamente, es un partido que vive del marketing, y eso más o menos les ha salido bien, al menos no para acabar como el PRI, o como el PRD, o incluso como el PAN. No tienen tan mala imagen, pero es básicamente pues pura forma, y de fondo realmente nada. O sea, se venden como un partido socialdemócrata, y sin embargo tenemos a dos mil reyes, ¿no? Gobernando Nuevo León y Monterrey, a un par de juniors, en el caso de Alfaro, pues es el clon de Mussolini, ¿no? Dos mil veintidós, o sea, mano dura, hay que recordar que la única muerte que hubo en la pandemia por violencia fue a causa de él. Entonces, y pues así como que su agenda progre de legalización del aborto, del matrimonio igualitario, de legalización de la marihuana, etcétera, pues es puro jarabe de pico, porque no vemos nada realmente ni en Nuevo León, ni en Jalisco. Entonces, pero pues dentro de todo se saben vender más o menos bien, y bueno, ya lo mencionó Jairo, que pues, digo, realmente el efecto si hubiéramos sumado los votos, tanto como para Morena, también hay que decirlo, ¿no? Por una parte, pero pues para esta alianza realmente no hubieran cambiado absolutamente nada los resultados electorales. Entonces, pero pues Dante se sabe, sabe vender muy bien el humo y lo sabe vender caro y pues tan es así que ya vimos a Claudio X. González, pues amenazándolos, pero también rogándoles al mismo tiempo, ¿no? Como una dinámica justamente de pareja tóxica, de pégame, pero no me dejes, por favor, este, y o si no te pego, ¿no? En ese caso, ya los vimos, pero pues es lo único que tienen, y digo, y en dos años no les alcanza para, que además ni les da, y realmente tampoco la tienen porque efectivamente la única propuesta que podrían hacer pues es regresar a lo anterior y creo que más del 50% de la población, 30 millones, no queremos regresar a lo anterior y eso es lo que nos ofrecen y pues en dos años difícilmente se van a inventar otro proyecto de país, ¿no? Entonces, y algún otro partido pues de la nada y con nuevos personajes porque pues está reciclando gente que además eso es lo que hace Movimiento Ciudadano pues tampoco va a dar mucho éxito, no es mucha garantía. Entonces, pues es lo único que les queda. Vamos, si es que quieren lograr algo dignamente de aquí a 2024, pues quizá apelar a este partido que pues ya tiene cierto marketing, no es precisamente muy efectivo electoralmente, pues que se vende como un pan naranja, ¿no? Justamente a lo mejor no tan conservador en lo social, aunque los hechos sí lo es y pues básicamente a la misma agenda económica. Mi querido Horacio Franco, ¿con qué cierras tú? ¿Con qué reflexión? ¿Con qué comentario? Bueno, ahorita me siento bastante mal porque me dio un ataque de vómito y de reace como una hora y sigo todavía yendo al baño. Me hizo daño aquí en Veracruz. Te abrazo. Sí, terrible. Gracias, gracias, espero que ya se me quita lo que apenas puedo hablar. Pero yo cierro con que pues la oposición unida o desunida, viperina o no viperina, activa o pasiva, como quieran ustedes, con propuestas o sin propuestas, ya nadie les cree, o sea, les creen solamente la gente que no tiene información política, que no tiene formación cívica y política y que está todavía en la negación de lo que está pasando en este país y esa negación pues es una zona de confort porque cuando sales de esa zona de confort y te das cuenta de lo mal que estaba administrado este país y de lo que va a costar a todos, no no ser presidente sino a todos, a partidos políticos, a gabinete, a poder judicial, a poder legislativo, salir, sacar adelante este país pues está en chino pero han desmanero a dos esperanzas, la cuestión es que la oposición como dije, con o sin propuesta o con o sin lo que sea, pues ya no van a poder posicionarse porque en verdad fue tanto el daño que le hicieron al país, fue tanto lo que todos los días nos confrontamos con esa verdad cruda de haber vivido en un país engañados como ciudadanos, corrompidos hasta el tuétano, todos nosotros porque la corrupción se volvió no en algo cultural pero en una manera de conseguir algo o de conseguir cualquier cosa y que los políticos siempre te transaban y te robaban y todavía hay mucha gente que quiere seguir haciendo lo mismo, eso está muy cabrón obviamente, este, sí, obviamente yo me quedo y cierro aquí con este, con eso, o sea, la oposición en 2023, el año que entra en las elecciones de Juan Willy del Estado de México y en el 24, para las presidenciales, pues van a lograr muy poco si siguen así porque no tienen una directriz de nada, no tienen un líder, no tienen un, lo dijo el presidente de la mañana, no tienen ni líder, no tienen proyecto, no, no tienen, no tienen una, no tienen cuadros, no tienen este, nada que ofrecer, no, no tienen un proyecto, no tienen un candidato, entonces bueno, ahí veremos, ¿no? Y el problema, o sea, yo el único peligro que sí veo es que Morena se duerme en esos laureles y no sigan tratando de mejorar y de verdaderamente hacer todo lo que el presidente quiere hacer en este país, que es mucho y que en verdad muchos, muchos, muchos no lo ven, no lo, no lo sienten todavía, leyendo las respuestas al, al tuit del presidente, del presidente Calderón, de, de que no tiene muchas porque no deja que responda a nadie, ¿no? Pero, pero, ¿ustedes cuentas de cómo vive engañada esa gente? Pues, o sea, es, o sea, está muy tremendo, o sea, sigue en la negación y en el confort, o sea, ¿cuánta gente no murió en ese sexenio? ¿Cuánta gente no murió en el de Peñenito? ¿Cómo se corrompió en el sexenio de Peñenito? Mira, yo no le pido a la gente que tenga memoria histórica de lo que dice el presidente de 1920 o de cuando era la revolución o cuando Juárez, no, yo le pido a la gente que tenga memoria de hace 10, de 10 a 15 años para acá y sí está muy cabrón todo lo que decía. Pues, con eso me despido. Me voy a desconectar porque en verdad no me siento nada bien. Mis redes son Horacio Franco Flautista en Facebook y en, ¿cómo se llama? Instagram y Horacio Franco en Twitter y mis colegas adorados, tan admirados en verdad de Ramburu y el maestro Jairo, pues, muchas gracias por compartir conmigo esta mesa que los admiro muchísimo y a ti Vicente, muchas gracias por todo. Te abrazo maestro, cuídate mucho, que te sientas mejor. Víctor Aramburu, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿en dónde te apoyan? Economía con sazón por Capital 21 los martes a las 10 de la noche, aunque ahorita estamos pues en fin de temporada, entonces nos vemos más o menos en un mes que se reactive y si no, pues me encuentran también, bueno, en este espacio evidentemente aquí contigo Vicente, gracias, compartiendo justamente con Jairo y con Horacio que es un honor estar con ustedes y compartir opiniones y bueno, también me encuentran en Twitter en arroba de Aramburu Cano y pues en sentido común en el dato encerrado y ocasionalmente bueno, pues con ahí algún articulito. Gracias mi querido Víctor, maestro Jairo Calixto Albarrán, cuídate por favor que está fuerte también la tormenta. Bajo la lluvia, amigo, aquí está cayendo rayos y centellas y ya sabes, pero bueno, con mucho gusto y ya sabes, un abrazo a Víctor y un abrazo también fuerte a Horacio, pues que se aliviane, ya no coma tanta tlayuda porque no tlayuda para su estómago y pues ya saben, pueden encontrar en arroba Jairo Calixto en el Twitter y también en Operación Mamut los domingos en el canal 11 a las 10 de la noche ahí con una gran banda de maníacos y también pues acá en Sin Censura y luego también en el YouTube en Sin Censura y así pues las vamos repartiendo y ya pronto el Only Once, maestro, ya está, ya está, ya está listo. Muy bien, maestro, te mando un abrazo, cuídate mucho, gracias Víctor, gracias Jairo. muchas gracias. Bye Jairo. Chao. Y le agradezco mucho.